La reina del bolero Vine a que me llenara esta caja de bizcochos borrachos Es de su casa, ¿verdad? En efecto ¿Y cómo explica usted la ausencia de los bizcochos borrachos? Sencillamente Como estaban borrachos Pues se cayeron Usted es la que se ha caído Da el nido ¿Yo? Sí, usted Porque ese hombre que le ha vuelto a usted loca Es para mí ¿Sabe usted? Para mí ¿Está usted segura? Y tan segura Y para que usted se convenza Venga esta noche a mi cuarto Después de la función Adiós Niña ¿A qué no viene? Y Y Y Y Y ya está.